A continuación les vamos a ofrecer las declaraciones de la parlamentaria integrante de la Alianza por el Gran Cambio, Marisol Perestello, sobre precisamente la proyectada ley del negacionismo. Veamos. A ver, tres cosas. Primero, desde el punto de vista procesal, este proyecto, como cualquier otro proyecto del Ejecutivo, que venga con carácter de urgencia en virtud del artículo 105 de la Constitución, será debatido con prioridad. Es lo que debió hacerse siempre. No es una concesión graciosa que yo esté haciendo como Presidenta de la Comisión. Es lo que manda la ley. Y eso es un primer tema. El segundo tema es ya sobre el negacionismo como una figura desde su concepción histórica, que nace en Alemania, sigue en Francia, y lo que busca es que no se repita la historia porque hayan personas que pretendan reescribirla, o este revisionismo histórico también se conoce con ese nombre. En el caso del holocausto judío, judío, de gitanos y de personas con discapacidad. Y ese es un segundo aspecto. Si funcionó o no funcionó. Veamos qué pasó en Alemania y qué pasó en Francia, y eso nos va a servir también como ejemplo. Veamos si la historia que el Perú ha querido contar es la historia que en realidad sucedió, si lo hemos hecho bien a través de los libros, en educación o no, si la Comisión de la Verdad cumplió los objetivos que debió cumplir o no. Yo creo que eso hay que evaluarlo antes de tomar una decisión jurídica sobre un tema que todavía no tiene una definición. Que hay que combatir el terrorismo es una cosa en la que no podríamos no estar todos juntos. Que es inaceptable que se pretenda convertir o disminuir el nivel de daño que se hizo subliminando las actuaciones terroristas es algo que no vamos a aceptar nunca. Y hay que decirle al terrorista, terrorista, y no utilizar efemismos ni pretender que hoy utilicen la estrategia política de Movadef, o la estrategia de educación a través de Conal, eso no lo podemos aceptar. No sé si el camino sea la norma de negacionismo, habría que ver el tipo penal, porque para que este tipo penal, que es restrictivo de la libertad de expresión, no nos engañemos, es, y todo el mundo lo acepta, y el Tribunal Europeo lo acepta, y además es así, solamente que la evaluación que se hace es, ¿el daño que causa es menor que el bien que genera? Esa es la pregunta que hay que hacernos, y eso es lo que hay que analizar en un contexto nacional. El daño que va a causar esto a la restricción a la libertad de expresión, va a ser menor que el bien con relación a la dignidad de las víctimas, con relación a la paz y a la democracia, ese análisis hay que hacerlo con el tipo penal enfrente, así que yo no especulo sobre si la reserva legal, que es una condición para que se pueda restringir la libertad de expresión, está bien hecha o mal hecha, hasta ver el tipo penal. Pero sí me preocupa que en una historia que se ha contado a medias, se eluda o se tenga miedo de decir algunas otras cosas, y es que también hubieron violaciones a los derechos humanos que no se pueden justificar, minimizar ni negar, y que no es equiparar la conducta del terrorista con la conducta del Estado, pero hay que decir las cosas como son. ¿En esa evaluación cuáles son los resultados que tiene suceso? Sobre el tipo penal no opino porque no lo tengo, depende del tipo. Por ejemplo, cuando vi la publicación que había hecho un periódico local muy serio, de un artículo me espanté, porque este artículo contemplaba no solamente las sentencias judiciales, que son por lo menos la verdad judicial, sino también los informes de comisiones, y algunas otras cosas que podían haber generado otra ruptura en el país, porque el tema de derechos humanos en este país nos divide, como si defender derechos humanos fuera aceptar los delitos de los terroristas cuando no hay nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que esto funciona como la violación. Un niño violado es dramático siempre, pero una cosa es que lo viole un delincuente violador que tiene que estar preso y al que hay que sancionar, y otra que lo viole su profesor, porque con su profesor tenía una relación de dependencia y había una obligación del profesor de cuidarlo. Una violación a los derechos humanos desde el Estado supone que el Estado que debió cuidarnos usó su poder contra nosotros, y eso no puede repetirse en el Perú. Lo que muchos dicen es que la línea es muy delgada, para utilizar el criterio, es muy subjetivo. ¿Quién decide si es eso? Eso tiene que hacerlo el tipo penal. O sea, el tipo penal tiene que usar verbos rectores que no requieran una interpretación que convierta al juez en un analista político. Cuando la justicia se confunde con la política, entonces nos estamos alejando de la equidad y del principio último, ¿qué es ese? Encontrar una ruta o un rumbo para que el país pueda mirar al futuro con paz y con la tranquilidad de que no va a volver a repetirse un fenómeno como el terrorismo que causó tanto dolor y tanta muerte. Pero hablar es indispensable. ¿Pero qué le parece que ya ambos se decidan que por ejemplo no se incluir o considerar solamente lo que hizo Cenguero y el MRT, sino también lo que se llama terrorismo de Estado? Bueno, yo coincido con eso. No sé si es un mismo tipo penal. O sea, lo que tiene que... Porque no sé si se tenga que sancionar algo que ya se sancionó. O sea, hay un reconocimiento de responsabilidad estatal. Nadie lo niega. Puede haber gente que políticamente trata de no enfrentar el tema. Que a mí me parece un error también. Porque hay sentencias hoy a nivel nacional y a nivel internacional que nos refrian en la cara las formas como trabajó Colina. Y que no podemos aceptar. Nadie en su sueno juicio puede decir que eso estuvo bien. El hecho de que hayamos estado aterrados con el terrorismo no significa que renunciemos a nuestra libertad. Pero eso nos obliga a todos los que estamos aquí, periodistas y a quienes me están escuchando, a asumir que nos callamos. Y yo probablemente me callé cuando tenía 17 años porque no entendía bien. Pero ahorita no me voy a callar. No hay manera de que me calle. Y no voy a aceptar que se vuelva a combatir al terrorismo convirtiéndonos, utilizando el poder que tenemos para dañar a ciudadanos y ciudadanas nunca más. Presidente, si me permite otro tema. Bien, estas fueron las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del periodo legislativo 2012-2013. La legisladora...